Noticieros, Rancherita de Light. El área de salud sexual y reproductiva y enfermeros de los hospitales generales de Piedras Negras y de Allende recibieron un reconocimiento estatal por el manejo correcto de los programas, así lo dio a conocer el titular del departamento, Iván Padilla Castillo. Dentro de las acciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Saltillo, hay un amplio reconocimiento a nuestros hospitales, tanto Hospital Chavarría como Hospital de Allende, en donde se ha trabajado intensamente con estos bebés. Se nos hizo un pequeño reconocimiento a nuestros colaboradores, a nuestros enfermeros que trabajan día con día para llevar a cabo este programa, esta estrategia que afortunadamente ha resultado en detecciones oportunas y tratamientos oportunos para nuestros bebés. El departamento de salud sexual advierte a las mujeres desde antes de la concepción hasta que los niños terminan con el mamis. Así es, pues tenemos todo un programa, empezando obviamente con la embarazada y desde antes de que se embarace tenemos la detección de riesgos pregestacionales y pues ya estando embarazada pues obviamente todo lo que es el control prenatal y al momento de tener a su bebés también no la soltamos, tenemos ahí un periodo en donde tenemos que seguir con ella, que no vaya a tener algún problema en la cuestión del puerperio y con el bebé pues en estas acciones en donde podemos detectar hipoacusia o sordera o enfermedades metabólicas que no habría manera de detectarlas si no hacemos estos críos. Noticieros, rancherita del aire.